Se presentó en la Corte Juvenil el estudiante acusado de realizar amenazas de muerte en la secundaria a la que asiste. El jovencito de 14 años de la escuela La Mesa Middle es sospechoso de amenazar con realizar disparos contra seis estudiantes y maestros. Hoy tuvo su primera presentación ante el juez tras haber sido arrestado la semana pasada en su casa. La policía encontró una pistola y una lista con nombres de las posibles personas a atacar. Los investigadores tratan de determinar si el estudiante fue víctima de bullying.